ya sabe. Bueno, pero tenemos un muy buen invitado aquí, conversemos con él ya, ya está en sala, y hablemos de esto y otras cosas más. El secretario de Estado, Luis Rivera Gerardo Marín, ¿cómo está secretario? Gracias a Dios, bien, gracias a Dios, bien, unos días muy agitados en cuanto al evento electoral que tú sabes que se llevó a cabo este fin de semana y evidentemente ya esta semana nos toca transmitir los resultados y hemos estado precisamente... Esta comisión que lo acompañó, o que usted acompañó, ellos lo acompañaron a usted en el proceso de la consulta, era como una comisión observadora, ¿no? Sí, siempre que se dan este tipo de eventos electorales vienen observadores. ¿Y Don John era parte de esa comisión o él venía de otra parte? Sí, sí, esa parte, Jason Cotter dirigió la comisión y había dos co-chairs, dos co-presidentes, por un lado estaba Don John y Darrell Soto, que ambos son congresistas que pertenecen al Comité de Asuntos de Recursos Naturales del Congreso. Así que vinieron como observadores... ¿Eso lo paga el Congreso o lo paga Puerto Rico? No, Puerto Rico. Había una partida, nosotros trabajamos junto a la Comisión Estatal de Elecciones el presupuesto para la medida, lo hicimos línea por línea, había un presupuesto de 75 mil dólares para ayuda técnica, pero... Dicen que Don John aprovechó, es un chavito, es un cumpleañito por acá. Para nada, para nada, por lo menos que yo tenga conocimiento, yo no estuve en ningún cumpleaños. Ese reembolso, perdóname, para estar clara, ¿cuánto es exactamente por individuo que reembolsan? Según los gastos que ellos evidencien, ellos salieron ayer, así que estamos recibiendo la evidencia... Esa cifra de 16 mil es global, ¿no? Es global, para todo el equipo. Habíamos separado 75 mil dólares, pero eso es global, básicamente ellos no cobran nada de lo que se trata del transporte. Y este individuo, Tadeusz McCotter, que por poco va a cárcel por fraude electoral en el 2012 y cuatro de sus subalternos fueron enjuiciados y tres fueron a cárcel. Pero quiero aclarar, él no tuvo nada que ver con este asunto. ¿No? Aquí teníamos, no para nada. Él fue, era el secretario de justicia del estado de Michigan por varios años, luego estuvo hasta el 2009, cerca de ocho años como congresista. Incluso aspira a ser presidente de los Estados Unidos y hay unos staffers, cuatro staffers del que entran en un asunto... Pero es su candidatura, la candidatura, las firmas eran para su candidatura. Sí, pero nunca se pudo atar a los actos, nunca se pudo atar los actos de estas personas. Ellos, hubo uno de ellos que cumplió creo que 30 días de cárcel, pero aquí no quisiéramos desvirtuar. ¿Quién es un buen observador para ver si no hay fraude aquí? Aquí teníamos observadores de República Dominicana de El Salvador certificados por la OEA, teníamos congresistas que están ahora mismo en el Comité de Recursos Naturales, miembros del Congreso. Tenemos a una secretaria, a mí, a la secretaria del estado de Rhode Island. Pero este Macor, no desprestigia el grupo. Claro, o sea, estamos hablando de un prestigioso grupo. Fue secretario de justicia. Todos aquellos saben el proceso. Comparado esa elección con las Estados Unidos, estamos al mismo nivel ahora con la maquinaria electrónica y eso. Esas fueron las observaciones de ellos. Ellos hicieron una recomendación en cuanto a la privacidad del proceso. Tú sabes que hicieron unas cajas de cartón estas donde uno introduce a la máquina, la papeleta. Pidieron que se ampliase el tiempo de 8 a 3, que se le diera más tiempo. Pero fue un proceso en donde esta delegación compuesta de estos distinguidos miembros validó el proceso y las recomendaciones ahora las va a estar bajando al récord precisamente en el subcomité de asuntos indígenas que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico en el Congreso. Ya tienen la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones y el gobernador sale mañana para Washington. Si yo salgo junto a él, ya me certificaron. Esa es la certificación oficial en cuanto a lo que es... ¿Qué se hace con eso? ¿Se hace un proyecto de ley ahora? Ahora eso se le va a notificar al Congreso. Va el propio Comité de Recursos Naturales de Asuntos Insulares e Indígenas. Va a bajarlo al récord. Vamos a estar transmitiéndolos también al presidente de los Estados Unidos. Tú sabes que ayer le hicieron una pregunta... ¿Esa es la primera vez que se hace eso, secretario? ¿La primera vez en la historia? La primera vez que se remiten. Ha habido intentos en donde precisamente el proyecto Young, que tú sabes que pasó por un voto, no logró así en el Senado. Pero es la primera vez en donde una legislación da unas instrucciones, a mí en particular, de ir, se crea un comité de transición que se va a componer para asegurarnos de que se divulguen estos resultados. El proyecto de Jennifer González, que estaba esperando el remolque de esto, ¿ya tiene coautores aparte de la firma de ella? Entiendo que, según escuché, quizás ella va a traer otra versión del proyecto. O sea, no ha recibido endosos, por tanto va a modificar el proyecto. Probablemente. ¿Y cómo lo modificaría? ¿Sabes? ¿Desconozco cuál es la medida que ella presenta? Lo que sí sabemos es que ha habido múltiples expresiones desde el líder de la minoría, Steny Hoyer, prácticamente toda la delegación del Estado de la Florida, desde Marcos Rubio hasta toda la delegación del Congreso en apoyo al proceso. En la semana pasada, el viernes, estuvo la congresista Jennifer González aquí con nosotros y le preguntamos sobre su gestión respecto a la ley del plebiscito y con el Departamento de Justicia y ella dijo, lo que pasa es que la ley a mí me sacaron, o sea, la ley me prohíbe intervenir. Eso me estuvo muy extraño. Me parece... ¿Por qué sacar a la comisionada residente del proceso? Ella siempre será parte, pero ella ya tiene credenciales para entrar al Congreso. Y en ese sentido, originalmente... Pero es que ella lo que dijo es que la ley se lo prohíbe. La ley del plebiscito se lo prohibía. Intervenir. No, no, yo no vi esa clave, por lo menos tendría que leerla. Yo me leí esa ley en varias ocasiones y no... Yo había leído lo del plan Terence y que ella, obviamente, ya ocupa una banca. Como ya ella tiene sus credenciales, pues, innecesario. Secretario, antes de irnos, el asunto de Cuba, en este periodo suyo como secretario, ¿se ha adelantado algo con Cuba o se congeló esa negociación, se congeló esa relación hasta que decida Trump cómo va a...? Mira, casualmente, de Washington salgo a Miami, voy a estar el viernes allí y va a estar el presidente Donald Trump junto a Marco Rubio anunciando su nueva política. Yo le cursé al secretario Tillerson una misiva para intentar formar parte del proceso de desarrollo de política pública porque, a fin de cuentas, somos el territorio. Es imposible alterarla porque parece que la van a endurecer, van a revertir. Hoy el secretario de Estado Tillerson hizo unas expresiones de que Cuba, pues, tiene un bright side, un lado, ¿verdad?, en donde se reconocen los derechos civiles de muchos ciudadanos y que ha mejorado mucho, pero que todavía tiene un lado oscuro y ellos entienden que eso hay que... Pero en este proceso, en estos primeros cinco meses suyo como secretario de Estado, la bola está congelada entre Puerto Rico y Cuba hasta que se decida cuál es la nueva dirección. De nuestra parte dependemos realmente cualquier relación internacional en la política pública federal y yo realmente no puedo entrar a hacer negociaciones directas con ningún gobierno. Y siempre aclarando, en cuanto a los datos de la participación, aprovecho para aclarar que conforme a una decisión del Tribunal de Apelaciones, aquí se ha hablado de un 20% de participación, pero lo cierto es que si comparamos del cómputo de participación que se ha hecho tradicionalmente en las elecciones pasadas, votaron 1.597.000 electores y esa debe de ser la base para comparar la participación, ese es el mensaje que estamos llegando, en donde realmente esa participación es más cerca de un 33%. Así que hay que comparar chinas con chinas y botellas con botellas. Problemita, ¿verdad? No, no, es solamente una aclaración. Bueno, secretario, seguimos hablando. Agradecido de su tiempo. Un placer estar aquí.